Hola, mi nombre es Mariana y bienvenidos una vez más por acá. Bueno, el propósito de este año es hacer muchos más videos, así que acabamos con el primero. Y bueno, este de hecho viene desde Düsseldorf, porque tenía un vuelo ayer a las 4 de la tarde. El vuelo llegó a volar en Inglaterra. O sea, estuvimos en el avión como una hora y el piloto dijo, bueno, parece que no vamos a poder aterrizar. Hay mucho viento. De hecho, fue tu última de la tormenta ayer en Inglaterra. Hay mucho viento y hay otros 30 minutos de cola en el aeropuerto, así que estamos al final de la cola. Probablemente cierren el aeropuerto antes que podamos aterrizar. Así que nos regresamos a Düsseldorf. Regresé a Düsseldorf ayer y ya casi vivo en el hotel en Düsseldorf al día siguiente, esperando para poder ir a mi casa a Londres. Así que bueno, desde este hermoso cuarto de un Holiday Inn en Düsseldorf, quiero hablar un poquito más de lo que para mí fue el proceso de recruiting. Y quizás desde una perspectiva un poco diferente. De hecho, me invitaron a un evento hace ya unos dos meses en el día donde pude compartir un poco de mi experiencia de lo que fue el proceso de recruiting y el primer año sin banca de inversión. Y algo para mí que fue súper importante y que creo que yo nunca fui a uno de esos eventos en los que como que las ponentes hablábamos tan honestas de oye, no es fácil. No solo no es fácil, sino que es súper estresante. Es súper desmotivador que te lleguen todos estos reactions, reactions, reactions. Es un constante de estrés y angustia y ansiedad y todo. Y nada, es un proceso súper agotador. Así que quería por acá de repente pintar un poco más la cara honesta de lo que puede ser el proceso de recruiting. Y decir, no estás solo, no estás solo, sola. Le pasa a todo el mundo. Si has hecho una buena aplicación, lo más probable es que vayas a conseguir algo. Cuesta, demora, estresa muchísimo. Pero si tienes un check en todos los puntos, lo más probable es que en algún momento, tarde o temprano, algo va a llegar. En mi caso personal, yo creo que me estresé más de lo que debía haber dicho. Que si bien hay ciertos disfrutos, creo que no disfruté la maestría, o al menos la primera mitad de la maestría, por estar literalmente encerrada en mi cuarto, postulando a todas las empresas que pudiese postular. Porque tenía esa ansiedad de, si no consigo trabajo acá, todo ha sido por las puras. Creo que ya lo conté en el video anterior, pero mi idea de venir a estudiar, o de ir a estudiar el BIDES, era conseguir un trabajo en Londres. Mi sueño era trabajar en Londres, trabajar en Banco Inmersión en Londres. Entonces, para mí era, si no consigo esto, ya por las puras vine, por las puras me doyé, por las puras hice todo. Y eso me llevó, literalmente, a encerrarme. Y como dije, no disfrutar. Entonces, creo que un poco de cosas que haría diferente, sí, es estresante, lo sé. Pero lo vas a lograr, y creo que eso es algo que me hubiese, de repente, gustado. Y lo escuché, y lo escuchaba de gente, de repente uno o dos años mayores, que también habían estado en el BIDES y que me decían, al final todo el mundo conseguía trabajo, o sea, al final no lo vas a conseguir, no sé qué cosa. Mi enamorada en ese momento me decía lo mismo, te estás estresando por las puras, o sea, tienes un buen CV, o le vas a lograr. Y me iba como, no, 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 necesito aplicar más, aplicar a más empresas. Y de nuevo, al final, creo que fue por las puras un estrés adicional. Pero de las cosas que me ayudaron de ese estrés y de ese pánico, en conseguir el trabajo, creo que fue, uno darme cuenta de que, de repente, le estaba prestando atención a los lugares equivocados. En qué sentido, en el que cuando empiezas yo, o sea, te dicen días que te da el CV perfecto y la carta de motivación perfecta. El CV era un check para mí, porque el CV, lo he hecho desde los 17. Sabía cómo ser un CV, tenía todos los temples para ser un CV, y si alguien quiere un temple por acá, pero es el CV, escríbeme y te paso los temples que yo tenía, o que tengo todavía, que creo que son súper útiles. Igual es bien fácil conseguirlo en internet. Pero por ahí el CV es un poco más fácil. Igual es súper importante, no le quito la importancia, solo que yo creo que en mi caso, creo que mi CV ya era un check, sé que está bien. Mi problema era la carta de motivación. Porque al menos en Perú, yo jamás había mandado una carta de motivación. Para ninguna empresa, creo que de repente le mandé un párrafo alguna vez para algún lado, pero en general solamente te piden el CV. No tenía idea de cómo ser mi carta de motivación. Y creo que eso me llevó más bien a tener otro pánico de, tiene que ser perfecta, y cómo la hago, y no sé lo que estoy diciendo. Que le preste tanta atención a la carta de motivación, que descuide el otro aspecto, que es prepararte para los test. Y el test es como el primer filtro real, de alguna manera. O sea, si tú mandas tu CV y tu carta de motivación, y algunas, de repente los grandes bancos, si lo pasan por un I, I, qué sé yo, y si no tienes esas palabras claves, no sé si la mayoría, pero varios otros bancos no. No, es una persona, un ser humano que está viendo tu CV o que está viendo tu carta de motivación y decide si sí o si no. Pero el test, en cambio, es bien sencillo. O sea, lo pasas o lo jalas, y no hay otra más. Y si lo jalas, adiós, y se cerró tu puerta en esa empresa por un año más, al menos. Creo que eso fue algo que yo sí descuidé. De hecho, al inicio, jalé varios de los test de los Bulls Brackets y yo no entendía por qué. O sea, yo saqué 700 en el GMAT, siempre me había ido bien en la universidad, en el colegio y todo. Y estos test no son difíciles. O sea, son más fáciles que el GMAT. No sé, yo no entendí por qué, pero jalé varios de estos test y de lo que mi estrés y ansiedad estaba acá, se fueron para acá. Y luego me di cuenta que la razón por la que lo estaba jalando era porque más bien estaba súper estresada y no me concentraba y se me iba el tiempo. Y, o sea, estaba poniéndome todas estas cargas yo misma que me nublaban para ver la respuesta, que era súper sencilla. Algo que me ayudó ahí fue, uno, mientras más haces, o sea, son... Algunos son 100% los mismos porque usan el mismo proveedor para hacer estos test. Entonces creo que el de Morgan Stanley era el mismo que RBC, que Great Suite. Entonces, para los grandes, algunos sí tienen el mismo proveedor y es casi, casi igualito. Algunos otros indiferentes, pero siguen como la misma lógica. Entonces, de hecho, los que haces al final son mucho más fáciles de los que haces al inicio porque ya sabes cómo son. Si tienes acceso a estos test, ya sea por la universidad en la que estás, que, por ejemplo, él y este proveía como algunos ejemplos de estos test, súper úsalos. Y hazlos mucho antes de empezar a hacer estos test porque así te pones en el ambiente de cómo son. O sea, saber cómo son creo que ayuda mucho para cuando los des, ya estás como, ah, ya sé que viene, ya sé que tengo que hacer. Entonces, primero da a estos test si es que tienes acceso. Si no, googlea. En Google hay un montón también de o ejemplos o algo solamente para que veas la estructura de estos. Y si no, tercer consejo, aplica a los lugares que menos te interesan, primero, para que puedas ver el test y puedas hacer estos test. O sea, obviamente, igual estudia y prepárate y todo y dale lo mejor de ti. Pero como digo, creo que hacer, o sea, los primeros test de repente te va a ir un poco peor que los test después. Solo porque ya llegas en este, ya sé cómo hacerlo, ya sé qué sigue. Entonces creo que eso es algo que yo hubiese hecho de haber sabido esto al revés. O sea, para mí apliqué a los lugares, los lugares que sí quería ir primero. Y me jalaron, o me jalé yo sola en los test, así que cerré mis puertas. Mientras que los otros, que era exactamente el mismo test, los aprobé súper bien y me pasaron a la siguiente etapa. Entonces creo que hubiese hecho eso diferente, de aplicar primero las que de repente no quería tanto solamente para conocer el test. Eso por un lado. Entonces, dejar de ponerle tanto peso en mi carta de motivación y ponerle un poco más de peso en prepararme para estos test, porque es la otra parte igual de importante que la carta de motivación. O de repente incluso, o sea, no sé si más o no, pero como digo, es tan simple como o lo pasas o lo jalas. Y si lo jalas, ya fue. En cambio, la carta de motivación de repente, si es que es una persona que lo ve, es un poco más... Creo que es un... La chance es de que alguien no escoja tu carta de motivación, pero aunque has puesto la carta de motivación, es mucho menor que alguien que no escoja tu perfil porque has jalado en el examen. O sea, si lo jalaste de nuevo, ya fue. Y nada, creo que eso para mí... O sea, eso sería algo que le diría a mí yo de hace dos años. De nuevo, no me estresaría tanto si es que supiese cómo quedaría el resultado, pero entiendo que el estrés es importante. Y una de las cosas que me hizo también hacer fue tener un cuadro en Excel de los lugares... Primero mapeando los lugares a los que podía postular, a los que quería postular. Y me metí a... No sé cómo conseguí un grupo de WhatsApp de gente que quería postular también a diferentes bancas de inversión. Y tenían... O sea, alguien más había hecho, yo no lo hice, pero alguien más había hecho como las fechas en las que abrían las postulaciones para diferentes bancos y todo. Entonces, lo usé como base y luego puse cuándo mando yo... cuándo mandé mi CV, cuándo mandé... cuándo terminé de aplicar, en qué etapa del proceso estaba, si me habían rechazado, si me habían rechazado, si es que tenía algún pendiente. O sea, por ejemplo, creo que es JP Morgan que tú mandas tu CV y al toque te mandan el link para hacer el hard review y tienes como una semana para hacer el hard review. Entonces, es importante también que no se te pase la fecha porque eso le pasa a un montón de amigos y es más común de lo que parece que se te pasa la fecha para hacer el hard review. Y de nuevo, ya fue. Tenerlo todo anotado y mapeado en un Excel y después le puse colorcitos y todo. Podía saber... Ah, ok, el verde, voy bien, el amarillo, como tengo estos pendientes, rojo, ya fue, me descartaron de ahí. Me ayudaba mucho a tener visualizado también... oye, todavía tengo opciones. Yo sé que no me han llevado, yo sé que todavía no tengo, no sé, una entrevista o una oferta, pero todas estas son mis opciones abiertas. Y en un mundo ideal, todo el mundo te mandaría un... ¿Ha sido aceptado o ha sido rechazado? La verdad es que no todos los bancos lo hacen. Y yo sé que es terrible y creo que debería cambiar porque no les cuesta nada mandar un correo de rechazo. Pero hasta que no te mandan el correo de rechazo, es probable que te estén considerando. Entonces, a veces puede demorar un montón. En mi caso, como yo dije antes, creo, yo apliqué a Modelis en septiembre o octubre y no me llamaron hasta fines de marzo. O sea, yo ya le había echado rechazo y había dicho como esto ya fue. Y me llamaron. Y me llamaron y acá estoy dos años después. Entonces, sí pasa. De hecho, a una amiga también le pasó lo mismo con Goldman Sachs. Aplicó como en agosto o septiembre. Recién la llamaron a fines de diciembre para la primera entrevista y todo. Entonces, si no te han mandado el correo de rechazo y todavía estás dentro del plazo aceptable, mantén la opción, o sea, mantén la puerta abierta. No puedo asegurar que todavía está siendo considerado, pero es muy probable que sí, que todavía no haya sido descartado que estés en el proceso. Y la verdad es que yo no le puse tanto énfasis a los coffee chats porque para mí lo que yo sentí es que para Banca Inversión, al menos en Londres, la primera puerta es recursos humanos. puedes hacer un networking con el que quieras, pero tienes que pasar la puerta de recursos humanos. Y es algo que lo veo mucho también estando adentro de Inmobiles, o sea, incluso cuando los directores tienen hijos de amigos que quieren ir a Inmobiles, todo pasa por el mismo, o sea, no hay favoritismo en ese sentido porque tienen que pasar. El CV, la carta de motivación y el test es la base para todos y una vez que lo pasan sí, puedes saber que es esa persona, ¿no? Pero igual pasa por el mismo proceso. Entonces creo que los coffee chats sirven un montón cuando vas a Private Equity, cuando vas a firmas pequeñas y sí, o sea, ayuda mucho conocer a todo el equipo y todo, pero cuando vas a un lugar grande que tiene un proceso estandarizado, creo que es mucho más importante concentrarte en hacer una muy buena aplicación y estar preparado para la entrevista. Y lo que sí ayuda es una vez que ya te dieron la entrevista hablar con gente de ese banco y hablar con gente de ese banco para decir si conozco cómo es adentro porque lo he escuchado de tal persona, me han contado que la cultura es así y por eso me gustaría hacer esto o a veces te pregunten el entrevistador yo de hecho también cuando entrevisto gente pregunto oye, has hablado con alguien porque creo que demuestra mucho tu interés en ser parte de esa institución y pues, o sea, todo bien si es que no has hablado con nadie también pero creo que sí es como un round point y también es súper importante desde un aspecto personal que puedas conocer un poquito más de la cultura de ese lugar antes de estar ahí para ver si realmente encajas contigo o no así que nada espero no sé si eso se dio un poquito o fue un montón de rambling pero creo que eso fue algunos de los puntos que a mí me hubiese gustado saber antes yo sé que el estrés es importante de nuevo y que al final me dio los resultados pero me hubiese gustado estresarme un poquito menos durante todo ese proceso es importante prestarle atención a los test no enfocarte tanto solo en la carta de motivación o en el CV sino enfócate también en los test que es un componente súper importante de este primer paso los higher views también son otro tema y puedo hacer otro video de mi experiencia con los higher views pero creo que estos tres son claves luego el tema de cuánto tiempo le dedicas a un coffee chat o no creo que es muy personal de nuevo pero mi experiencia propia es recién hacerlo una vez que te han de repente dado las entrevistas en estos lugares para que puedas conocer un poquito más y también hablar de eso en tu entrevista y el último y de nuevo súper importante que me ayudó es hacer un tracker o sea un excel de los lugares donde estabas postulando y en qué parte del proceso estás como para no perder ese foco y nada espero que eso haya ayudado a alguien al menos un poquito y si hay algo en lo que te pueda ayudar alguna duda o algo infeliz escribe por aquí o por linkedin y nada espero buena suerte en todo el proceso nos vemos gracias gracias